Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Solo, sin tu amor, perdido en el licor. Yo, tu traición, las promesas que hiciste en el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa. Soy un tonto corazón, pensando en que se fijaría Sabía que jamás era imposible, hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas, así solo quería olvidarte Así solo quería amarte, solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Y llegó, su majestad, al lado, al lado Te pongo sonriente a decirte ya no me veas Hoy partiré Te pongo sonriente a decirte ya no me veas Tú sufrirás Te pongo sonriente a decirte ya no me veas Hoy partiré Te pongo sonriente a decirte ya no me veas Te pongo sonriente a decirte ya no me veas Un amo de la nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Fuiste única yo solamente Te aplaudo el perdedor Fui yo porque aún te amo A ver tú El disque jockey ¡Ey! ¡Ésate algo pa' bailar! ¡Ey! ¡Ésate algo pa' bailar! ¡Ésate algo pa' bailar! ¡Ey! ¡Ésate algo pa' bailar! Estados Unidos ¡Ey! ¡Y! ¡��! ¡Ésate algo pa' bailar! Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bajaría una estrella Mi reina Si me aquí viajé te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroga Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo perdas corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo perdas corazón México, Colombia ¡México, Colombia! ¡Ay, sí, sí! 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 Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te volcaría una estrella Mi reina Sin maquillaje te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroga Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo perdas corazón Mi reina Eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo perdas corazón Música Música ¡Gracias! 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 Díganme que la extraño, que me hace falta su calor Y en las noches ya no duermo, pues me hace falta su amor Díganme que si regresa, que le perdono todos sus errores En verdad, yo te quiero y haría lo que fuera por ti Regresa, te lo pido llorando mi amor Regresa, te lo pido llorando mi amor ¡Gracias! 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 ¡Ombla! 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 ¿Cómo me divierto con la reina que baila en este ritmo con sabor? Tiene su cadera que es bonita, por eso la baila con amor ¡Ya! ¡Ombla! ¡MENCOLOMBLA! ¡Gracias! 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 Música Llamao, llamae Llamao, llamae Llamao, le pica negro tu tambor Llamao, llamae, llamao, llamae, llamao, replica negro tu tambor I'm sozinho and i'm sozinho, así la ala, llamae, llamao, llamao, llamae, llamao, llamae, llamao, callito negro tu tambor El negro toca sus tambores pa' gozar El negro toca sus tambores pa' bailar Y su botella de whisky pa' brindar A las seis de la mañana hay que aguantar ¡Uepa! Llamo Oh, 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 Llamo Música Música Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por calitos me pullé Buscando charamusca Qué pullada tan malusca Buscando charamusca Fue alguno que recontó Buscando charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando charamusca El pie se me enterró Buscando charamusca Él fue quien me lo sacó Buscando charamusca Buscando charamusca Música 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 Esa esquina era de mora Buscando charamusca Y por eso fui llorando Buscando charamusca Y por eso fui llorando La que le contó fue dora Buscando charamusca Si digo lo de Fernando Buscando charamusca Esa esquina era de mora Buscando charamusca Y por eso fui llorando Buscando charamusca Y por eso fui llorando La que le contó fue dora Buscando charamusca Sin idolo de Fernando Buscando charamusca Música 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 ¡A ver tú! ¡El disco de Jockey! ¡Échate algo pa' bailar! ¿Y cómo dice Silvia? ¡Fuera, fua, 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 fua! Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos. ¿A dónde? Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos. ¡Ya voy! Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos. ¡Ya voy! Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos. ¡Ay, tú! ¡Vamos todos a bailar! ¡No se le sigan un día! ¡Tú te pides, mi vida! ¡A vos todos a bailar! ¡Y ya voy! ¡No se le sigan un día! ¡No se le sigan un día! ¡Tienes que hablar de la vida! ¡Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos. ¿A dónde? ¡Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos! ¡Sí! ¡Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos! ¡Venga y vámonos! ¡Venga y vámonos, mi vida, venga y vámonos! ¡Vámonos! ¡Y vámonos, mi vida, venga y vámonos! ¿Cómo disqué, jude? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ayyay! Venga aquí, vámonos, mi vida, venga aquí, vámonos ¿A dónde? Venga aquí, vámonos, mi vida, venga aquí, vámonos Ya voy Venga aquí, vámonos, mi vida, venga aquí, vámonos Ya voy Ven, matizámonos, mi vida, ven, matizámonos Vamos todos a bailar, nos sigues y malo ya Tú te pides de invitar, vamos todos a bailar Y que a los últimos años, la topa de la mano Tienes que hablar de tu tienda, que la gente te hizo Ven, matizámonos, mi vida, ven, matizámonos ¿A dónde? Ven, matizámonos, mi vida, ven, matizámonos Ven, matizámonos, mi vida, ven, matizámonos Ya tú Ven, matizámonos, mi vida, ven, matizámonos Vámonos ¡Ay! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los plenos que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los plenos que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nos va a separar Gracias.